¡Suscríbete y dale a la campanita! Creo que los fines de semana son para otra cosa. Entonces, como tengo esa creencia y las creencias que tengo, tengo que adaptarlas a la vida real, si no sería un asqueroso, pues es lo que hago. Así que no recepciono paquetes los fines de semana, aunque a veces tenga prisa, da igual. Bueno, está pasando algo y muy bueno, y muy bueno en Bitcoin. Llevamos mucho, 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 mucho tiempo para que pasara algo así. Las previsiones podrían ser muy, muy, muy buenas si realmente cumple y si no, pues podrían ser un poquito chungas, un poquito chungas. Vamos a ver los niveles que tenemos que mantener en principio. Nuestro canal, señores, nuestro canal. ¿Qué ha pasado de especial? Pues que lleva dos días fuera. Lleva dos días fuera. Tuvo este, uno, dos y se vino abajo. Tuvo este, uno, dos y se vino abajo. Y ahora tenemos uno, dos, tres días fuera. Estamos en el tercero, vamos a cerrar el tercer día fuera. Eso es la primera vez que pasa, ¿vale? Cada vez más, desde, pues eso, desde nunca, porque nunca lo ha roto ese canal. Así que es lo que buscamos. Rotura de verdad de un canal. Vamos a ver cómo termina la semana. Se nos podría volver a hacer un pullback de este tipo, ¿vale? Podría venirnos otra vez aquí. No sería muy bueno porque sería un castañazo. El castañazo que más de uno, pues queremos o deseamos para poder comprar más abajo. Pero ya os digo yo que a mí, si se va para arriba, no me va a dar ninguna pena. ¿Vale? Esto, las cosas que queden claras desde el principio. Soy toro, toro, toro. Así que bueno, voy a ver si mañana, con un poco de suerte, si... Mira, fijaros una cosa. Es interesante en este canal, ¿vale? Bueno, aparte que tenemos aquí este hombro, cabeza, hombro. Y podéis irse para arriba a intentar ir a esta línea. Estas dos líneas que tenemos aquí es una zona donde siempre ha llegado, ha encontrado resistencia y se ha ido para abajo. Ha llegado, ha encontrado resistencia y se ha ido para abajo. Vamos a ver si mañana, aunque si llega, sería bueno porque, aunque luego encontrase resistencia y se fuera para abajo, pues tendríamos, por un lado, una operación positiva de la que podemos salir en un momento dado. Y otra más positiva porque podríamos comprar más abajo. Pero bueno, estos son todo bajamentales, ¿vale? Vamos a ver realmente... ¿Veis este pico que hizo aquí? Es lo que está haciendo ahora, una vez y dos veces. Si hacemos una tercera y no podemos, nos vamos a meter un castañazo, ¿vale? Y claro, desde aquí, una caída. A ver, sería uno, dos, venía aquí. Vale, una caída aquí es una caída muy buena en cuanto a precio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. De momento, el fin de semana ha sido un auténtico coñazo. Bueno, podemos ver, podemos ver si nos deja. Vamos a ver aquí, un poquito más grande. Podemos ver que el volumen de hoy, bueno, viernes y sábado, pues eso, castañita, castañita. El de hoy, ni os cuento. A ver si el volumen de hoy se acelera un poco y bueno, por lo menos parece algo porque vaya tela, vaya tela marinera. ¡Qué aburrimiento! Bueno, y esto es Bitfinex. Vamos a la casa del jamón, ¿vale? Y vemos, vamos a ponernos en cuatro horas. Bueno, el volumen, ya habéis visto, un día, otro día, otro día, ¿vale? Bajando, y a pesar de que el precio aquí subió, aquí más o menos bajó un poquito, pero se mantuvo en línea, aquí ha subido lo que perdió el día anterior. Está, vamos a verlo, está la vela abrazándola a la otra, o sea que eso es, en principio, es bueno, pero claro, el volumen no acompaña. Vamos a ver, porque luego estas tres horas, ya sabéis que las dos últimas horas del día domingo, resulta que se solapan con las dos primeras horas de los futuros del CME que cerraron en 33.455. Entonces, claro, eso puede ser bueno y puede no ser tan bueno, depende de en qué punto estemos, porque estamos como 500 dólares por encima, más o menos, 400 y pico, y jodó, pues si bajamos eso para el cierre no sería muy bueno, a no ser que lo recuperase rápido. Vamos a ver, esas dos horas son bastante importantes, bueno, más importantes como se desarrolla el día de ayer, o sea, perdón, el día de mañana. Joder, con el día de ayer digo, yo estoy gilipollas, para variar. Bueno, entonces, estamos en esa posible zona de rebote, tocamos el TP1, lo volvimos a tocar, también fue un para arriba, zona de resistencia, de rebote, en realidad, no se ha producido de momento rebote a la parte inferior, vamos a ponernos en cuatro horas, ahora sí, para ampliar toda esta zona, ¿vale? La he intentado pasar, no ha podido, de momento, pero esto no es nada malo, ¿vale? Es decir, hemos llegado a la parte superior que teníamos, ha habido una vela de indecisión, y ahora está otra vela, pues claro, es que está esperando, esta vela de cuatro horas está esperando que habrá en futuro saber qué narices pasa. A ver si alguien se anima, si vais a hacer una compra gorda, pues avisar, porque, vamos, estamos todos aquí como con ganas, vamos a ampliarlo hasta aquí. Ahí está, vamos a ponerlo, a mí me gusta más. Vale, ya sabéis que, como trabajo en el caso de estas cajas, ¿vale? Cuando yo marco un TP, pongo mi compra en la parte superior. Si lo que marco es una zona arriba de un TP de resistencia, yo pongo mis ventas en la parte inferior, ¿vale? No me voy a la parte superior, el resto que lo gane otro. Lo digo para que sepáis cómo lo hago, cómo leerlo, ¿vale? Vamos a ampliar el TP2, aunque de momento no parece tampoco que quiera, porque es que la gente está diciendo, o todos decimos, ¿no? Me incluyo, porque aquí somos todos. Joder, no tiene fuerza para subir, me cago en la leche, no hay volumen, no hay, 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 tampoco lo hay para bajar. Suscríbete, por cierto. Entonces, claro, si no lo hay para subir, pero tampoco lo hay para bajar, ¿de qué vamos? Aquí, evidentemente, ahora tenemos aquí un canal, ¿vale? Que está más o menos cumpliendo, a ver cómo se apoya, si nos hace una cuña, si nos hace qué narices nos va a hacer, ¿vale? Pero, uy, uy, la cuestión es que esta línea de tendencia, buena, ¿vale? No es la principal de todas, pero bueno, pero es súper importante. Se había pasado un pullback, otro pullback, estamos aquí tonteando con ella, es la que de momento está ahí salvándonos un poquito el culo. Entonces, bueno, vamos a ver si pudiese ser que hiciéramos un ataque en condiciones a los 35.500 y a este máximo anterior, en la zona de 36 y pico, que son, bueno, ahora mismo realmente la línea de tendencia, esta otra, es la que está en 36, más o menos, tendríamos que pasar a esta zona. Entonces, mientras no ocurra eso, difícilmente, difícilmente vamos a poder ir hacia arriba. Necesitamos eso, lo he dicho, un poquito de volumen con chicha, ¿vale? Y de tal forma que por fin podamos confirmar por fuera nuestra, la ruptura de este canal que llevamos desde el año pasado empezó a generarse, el 11 de diciembre. Enero, enero, febrero, vamos, vamos. Y bueno, pues es un poco en base al cual nosotros hemos estado trabajando. Otra cosa importante, fijaros cómo se está desgastando en el Oling One Alert, cómo se está desgastando la fuerza de mercado, ¿vale? Aquí no lo vemos tan claro, por eso yo utilizo los dos. Para eso lo dice, cojones. Entonces, vemos la línea de tendencia claramente, cómo los mínimos van subiendo poco a poco, ¿vale? Hasta que consigamos entrar a hacer un cuerpo verde de este tipo. ¿Veis aquí cómo hizo toda esta zona roja? Cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que generó un cuerpo verde. Ese es el que después necesitamos. Pero vamos a ver en qué momento empieza a producirse, si de verdad esta ruptura es buena o no es buena y nos vamos para abajo. Hombre, llevamos mucho tiempo tonteando en la misma zona y yo creo que ya es hora, ¿vale? Ya es hora de empezar a pensar en romperlo. Cualquier alcance a este pico que tenemos aquí, en la zona de 49 aproximadamente, ¿vale? Este pico, pues, va a ser un primer escollo, pero, bueno, no solamente porque sea un escollo, sino porque veis que aquí fue soporte, aquí fue soporte. Entonces, bueno, soporte, soporte, soporte. Ya tuvimos aquí una resistencia, pues, seguramente será una resistencia en este momento. Va a hacer falta un poco de chicha, ¿vale? Para poder romperlo en diario. Pero para mí es el movimiento interesante. Yo llevo diciéndolo tiempo. Mientras no pasemos eso y no confirmemos bien y rompamos en condiciones, no hacemos nada. Entonces, esta zona de rebote en una hora estamos trabajándola en la parte de arriba y si abrimos bien y todo funciona un poquito, ¿vale? Si se confirma esa ruptura en diario del canal, a ver si pudiéramos romper esta línea de 200 que nos tiene que ir a platanaos, ¿veis? Que está, además, totalmente horizontal. Y tenemos las demás como diciendo, joder, a ver si podemos salir disparadas hacia arriba, ¿vale? Eso es en principio lo deseable, lo deseable, pero también tenemos aquí margen aún, ¿no? Para que toda esta zona haya un poquito de rojo antes de convertirse en verde. Ya veremos a ver, ya veremos a ver. Pero vamos, que en cualquier momento si empezamos a pasar a la zona verde y empezamos a hacer, fijaros, ¿veis estas dos tonterías de aquí? Estos dos picos. Es que son dos montañitas, sin embargo, representadas aquí en verde. ¿Veis este pico? Que fue, que es una montañita de nada verde. Si hiciéramos una montañita verde, pues fijaros ese pico de nada. Este piquito de nada. Fijaros lo que fue. Fue esta subida el punto más alto que hemos tenido en toda esta zona, ¿vale? Que nos llevó a la zona de 41. Por eso digo que es muy importante ya abandonar estas zonas rojas que ya cada vez tienen mínimos más arriba y empezar a generar un poquito de verde. No sé, yo pienso, es posible que a lo largo de esta semana, si las noticias buenas se siguen confirmando, bien, podría ser, pero en la parte negativa es eso, que si volvemos a cuadradeza a coger el canal, seguramente nos metamos una castañita importante, ¿vale? No echemos las campanas al bulo, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta estar con los pies en el suelo. Soy totalmente positivo, alcista y subidista total. ¿Vale? Por cierto, estuvimos viendo con Miguel, con Mara, que habéis estado comentando en el canal sobre el tema, estuvimos viendo el tema de minería, de Bitcoin, que qué pasaría si en un futuro, pues empieza a no ser rentable, ¿vale? Decimos que Bitcoin es adaptativo, pues se baja la dificultad, ya, pero llega un momento en el que si no es rentable para demasiados, para suficientes mineros, para mantener la seguridad de la red sobre un ataque del 51%, es cuando nos podían fastidiar a la fiesta. Entonces, ¿qué hace falta para que sea rentable y para que suficientes mineros sigan manteniendo la rentabilidad de la red? Que el precio suba. Punto. Ya está. Porque cobran por transacción, aparte de lo que cobres por la extracción de esos Bitcoin en los próximos años, pero claro, cuando eso baje, si dentro de siete años un Bitcoin no tiene un precio, yo que sé, digamos de medio millón de pavos, ¿vale? 250.000 pavetes. Lo que es difícil es que con un Bitcoin y pico por bloque, la recompensa sea suficiente. Ahora son 6.25 y ahí se quejan, ¿vale? Cuando eran 12.5, ha habido momentos que, a pesar de ser 12.5, fijaros la cantidad que estamos hablando, ¿eh? 12 Bitcoins y medio por bloque, que se genera cada 10 minutos. Y había problemas con 7.500 a veces. 6.000, dependía de la luz, depende de los chips gráficos, depende de la competencia, cada vez hay más empresas haciéndolo. Ahora, bueno, pues se han desconectado los mineros chinos, pero en menos de un mes van a estar conectados en otro sitio. Nos quepa la menor duda. Ellos cogen toda la infraestructura, se trasladan, dicen, en China no me dejan, no pasa nada, pum, nos vamos. Y lo mismo luego resulta que llega a octubre, como parece ser que será, y China diga, venga, ya podéis otra vez volver a trabajar con Bitcoin y criptomonedas, porque como el yuan digital ya lo hemos metido a este ligadillo, tened en cuenta que en China los cambios son rapidísimos. O sea, en China no es como aquí, que aquí, ¿para qué se adapten? Bueno, mira, por ejemplo, las luces de tráfico, las famosas V16 estas que han aprobado para el 2026. O sea, estamos locos. Estamos aplicando ahora una normativa que se ha aprobado ahora en 2021 para dentro de 5 años por unas lucecitas de mierda. O sea, entonces, imaginaros, claro, así nos va. Así nos va. Ese es nuestro poder adaptativo. Si hicieramos eso en el trading, bueno, en 2026 ya veré si compro o vendo. Madre mía, qué país. Por cierto, hablando de países, felicidades a los compañeros de Argentina. Hermanos, enhorabuena, felicidades por esa Copa América. Vamos a ver si nuestros amigos italianos consiguen la de hoy. Y va un poquito apretadillo el partido ahí. Pero bueno, vamos a ver si lo consiguen. A ver, a pesar de que tal, bueno, han empatado. Bonucci, encima Bonucci. No es que no quiera que lo ganen los ingleses, pero es que prefiero que lo ganen los italianos. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos un poquito más hermanados. Una vez no ganan ellos, otra vez ganan nosotros. Tenemos en octubre una semifinal también que hay que jugar contra Italia, el Italia-España, el día 6 de octubre de la UEFA Nation League. Las semifinales también, otras semifinales. Así que la otra son Bélgica-Francia. Así que bueno, pero de momento las felicitaciones son para Argentina. Felicidades a todos los premiados. Muy bien. Así que bueno, en cuanto al resto del mercado cripto, pues está a la espera. Ethereum, aquí lo tenemos en una hora. Igual, está serpenteando, que sí, que no, que no, que sí. Las velas de cuatro horas pues empiezan eso. Igual, indecisión, ya la espera. A ver si el mercado quiere hacer algo. El volumen, igual, ¿veis? Bajando los tres días, pam, 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 cada vez menos. Vamos a ver si arrancamos bien la semana, si no arrancamos bien la semana. En cuanto a los cierres semanales, ¿vale? Ethereum rojo, y va a cerrar en rojo, o sea, yo no creo que vaya, ocurra en milagro en diez minutos, aunque podría ser. Bitcoin, ¿cómo estamos? Vamos a, a ver, yo tenía por aquí porque quería ver esta, no, pero de esta. Fijaros como, claro, es que los análisis, al final, estas son líneas antiguas, son líneas bastante antiguas, pero como, tenemos zona de resistencia, zona de soporte, en todas las gráficas que he obtenido, zona de soporte, en la que vamos a ir, y zona de resistencia. Lleva mucho tiempo en la parte baja, en cualquier momento, si esta línea de tendencia también que tenemos por aquí, nos ayuda, y el mercado, y la fuerza, y el volumen, ¿vale? puede haber acumulado mucho aquí, a ver si la rompemos, pero ¿veis el volumen? ¡ay! que no puede ser, igual, aquí tenemos, fíjate, vamos a ampliarla, esta además fue la primera que hicimos, este es el primero, con este objetivo, además, en compra, y vamos, esto fue dado desde aquí, o sea, no fue dado, que no fue dado por casualidad, vamos a verlo, que es que luego me dicen, no, esto lo tienes ahí dibujado, porque ya, no, no, o sea, si no me equivoco, creo que no me equivoco, ¿vale? La medición vino aquí, y nos dijo, ¿dónde compras? Aquí, y fue donde compramos, justo, 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 clavadito, así que bueno, si es que al final, los movimientos se pueden, más o menos, ¿vale? más o menos, aquí no, no hay nadie que sepa más, ni que sepa menos, pero, hay veces que sí que se pueden medir, pero ahora está complicado, porque, si tú tienes, como suele decir, vamos a verlo aquí, con buena picha, pues ya sabemos, ¿no? Pero, a ver, vamos a ponerse en diario, ¿veis como ha bajado todo el volumen de la zona? Esto es lo que, a mí no me mola, ¿vale? Lo decía en esta zona de aquí, ha subido un montón, bajó, muy bien, hemos tenido otra subida, una bajada, está bajando demasiado, para mi gusto, ¿vale? Pues veis, tenemos un bloque aquí, otro bloque aquí, y este está bajando demasiado, nos estamos pasando tres pueblos, y esto no es bueno, porque Bitcoin, si no tiene volumen, si se aburre, si está tonto, hace, guau, y mete una buena bajada, ¿vale? Esto es así, ¿sabéis? Aquí, como fuimos perdiendo volumen, perdiendo volumen, perdiendo volumen, hasta que, al final, hicimos racatas, y ganamos volumen, ganamos volumen, ganamos volumen, ¿vale? Eso es, lo que veo, y estamos en volúmenes, pues eso, muy similares, a este, ¿vale? previos a caídas, es lo único, y lo todo es lo único, y nos puede salvar, de una caída así, es eso, es que, el canal, este canal, realmente haya una ruptura, el mercado lo acepte, y empiece a, a tirar hacia arriba, ya está, no hay más, pero, también es muy posible, que tenga un pullback, otra vez a la línea, ¿vale? Pam, y está una caída de este tipo, pues fijaros, esta desde unos días, pues muy similar, como poco, ¿eh? O sea, una caída, desde aquí, hasta aquí, estamos hablando de, de 36, más o menos, hasta los 32, 4.000 pavetes, pero claro, 4.000 pavetes, ya desde 33, pues ya hay que irnos a 30, otra vez, irnos otra vez a la misma zona de 30, así que, y esa, y esa caída tontita, o sea, no es más, no es más, así que bueno, eh, pares, vamos a ver pares, porque me habéis pedido Atom, en Discord, pues vamos a ver, vamos a verlo por símbolo, Atom, Atom contra el USD, en semana no, en diario, bueno, vamos a ver cómo está en semana, vamos a ver el cierre semanal, porque está positivo, está bien, aquí no está dando un cruce en rojo, el All in One, pero bueno, tampoco, le podemos hacer demasiado caso, aunque muchos, hay muchos pares que están así, eh, de momento la línea de 50 la ha pasado, tenemos este cruce, tenemos positivo en diario, vamos a ver qué pasa aquí, con la línea de 200, y ahora se va a cruzar también la EMA 20, con la línea de 50, otro aspecto positivo, un poco más lento, ¿vale? Este cruce no es un cruce tan rápido, como este que hemos visto aquí, ¿vale? que enseguida tira, este es un poquito más lento, pero puede ser que a lo largo de la semana, sí rompa hacia arriba, eh, pero depende del resto del mercado, o sea, está en zona de crecimiento, cosa que es bueno, puede hacer el pullback, un poquito, hasta este, punto, es decir, bajar, apoyarse en la línea de 50, porque hemos hecho, hemos hecho el primer paso, ¿vale? Hemos pasado la EMA de 20, nos hemos apoyado en ella, hemos ido hacia arriba, hemos pasado la 50, deberíamos apoyarnos en ella, y luego ir a por la de 100 en realidad, la de 200 es, la que nos puede dar una colleja, pero, si se va por la de 100, e intenta que no haya un cruce ahí entre las dos, pues estaría bien, el cruce no es porque, a mí ya sabéis que el tema de las medias, eh, son buenos indicadores, relativamente un poquito lentos, pero, eh, sí que es cierto que muchas veces cumple, entonces, la media la hace el precio, no el precio hace la media, y al precio hace la media, perdón, te das al revés, son los precios los que mandan, ¿vale? No las medias, entonces, si el precio manda y se va hacia arriba, por mucho cruce que haya, el precio se seguirá yendo hacia arriba, eh, no sé en qué precio lo tienes, pero tienes una zona aquí de resistencia importante, en la zona de 17, ¿vale? ¿Veis? Que es toda esta zona, vamos a ponerlo, pero vamos a ponerlo como zona de resistencia, ¿vale? Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo va a ir a Miguel, de momento, mala pinta no tiene, ¿vale? Mala pinta no tiene, la cuestión es que la pase, todo se ha dicho, llevamos mínimos descendentes, ¿vale? Si consigue hacer un máximo como mínimo a su altura, pues ni tan mal, habrá que empiece a hacer mínimos ascendentes, ¿sabes? Que haga, si te hace un mínimo en esta zona, donde he hecho este pico, ¿vale? Te viene a hacer un mínimo aquí, y luego tira hacia arriba, pues bueno, eso es una buena señal, pero hay que tener paciencia, no queda otra. En el porcentaje de cambio, ganadores, perdedores, OGN, Atom, tampoco tienen demasiada pérdida contra el dólar, ¿vale? O sea, no es un 5%, no es nada, en el cripto. Audio, a tope, uuuh, audio, lo veíamos el viernes, además, decíamos que tenía que romper esta línea de tendencia, y que sería lo ideal, cruce de medias y para arriba, entonces, bueno, de momento, parece que lo está cumpliendo, pero vamos que hay muchísimas, ¿eh? Que están en la misma situación que audio, muchas, muchas. En GIN, 6 y pico por ciento, veis que tiene la misma línea de tendencia, tenemos un suelo, dos suelos, empiezan los cruces, y nos podemos ir para arriba, IOTA, muy bien IOTA, en la zona de soporte, perfecto, intentando reaccionar, a ver si es capaz, porque hay algunas que, madre del amor hermoso, tienen un sufrimiento ya, se empiezan a romper, tenemos un suelo, dos suelos, rotura de línea de tendencia, y para arriba, EOS, tres cuartas de lo mismo, muy similar, ¿vale? EOS, si veis, la línea de tendencia está rota, vamos a dibujar de vez en cuando alguna, para también ir teniéndola, la última línea de tendencia, que tenía era esta, está rota, ahora si quiere ir para arriba, empiezan a, a producirse, todos esos cruces, ay, que bueno, el sushi, el sushi me gusta, está aquí, a ver si la línea 50 es capaz de pasarla, pero muy bien, el sushi es muy joven todavía, ¿vale? Pero bien, es un proyecto que, el sushi swap, mola un huevo, te cago, cava, bueno, ya es un 1%, ya poca leche que rascara ahí, y vamos a los pares contra el Bitcoin, de una forma rápida, para enrollarnos, que domingo me quería ir a la cama, esté hecho polvo, eh, POA, 10, option 11%, WIP Power, sigue sufriendo ahí, después de la caída del otro día, madre mía, eh, hombre, puede ser un punto, de compra en un momento dado, pero es que yo cuando cae algo así, de esta manera, no sé, yo no lo, no lo veo, vamos a ver cómo está en semanal, guau, guau, se ha comido, está comiendo toda la fuerza, y toda, y toda la subida, del año, ¿veis? empezó enero, guau, y fijaros dónde estamos, para que, digan que no se pueden perder líneas de tendencia, ni medias, ni puntos de no retorno, y cosas así, se pierden, se pierden, y es una faena, ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? MLN, vía, MLN, unos buenos latigazos, el melón, está en Kraken, ¿vale? eh, y ha sido, ha sido, un, todo un descubrimiento, por parte de un seguidor, que lo dijo, y la verdad es que, juega, muy bien, eh, bueno, Atom, que contra el Bitcoin, está perdiendo ahí un poquitito, nada del otro mundo, la subida está siendo muy buena, ya más constante, lleva desde el día 23, subiendo sin parar, ¿vale? con sus pequeñas correcciones, como es lógico, si ahora hace otra, que era lo que decíamos contra el dólar, pues puede seguir subiendo, y puede incluso ir hasta el máximo anterior, o sea, de momento es la pinta que tiene. bien, y en la parte ganadora, bueno, perdón, perdedora, estábamos ahí, estábamos en los perdedores, joder, estoy tonto, bueno, llevamos por Atom, va el store, y bueno, ya para abajo nada, mana ha perdido un 3%, pero bueno, es que con la que lleva mana también, hay algunas recuperándose muy, muy, muy bien, bueno, pues vamos a terminar con Bitcoin, que tenemos por aquí, esta, esta, a ver, y esta, estamos dentro de toda esta zona grande de soporte, que creamos al principio, y poca leche más, ¿veis esta línea que tengo aquí? pim, 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 va a ser una de las líneas interesantes, a la hora de intentar pasarla, ya veremos, a ver, ya veremos, a ver, y esta que viene, viene de lejos, es un canal intermedio, de toda la vida de Bitcoin, entonces es una zona bastante, bastante importante, si la perdemos, posiblemente, tarde o temprano, acabaremos en la zona de 20.000, no sé a qué altura, sea a esta altura, sea a esta altura de 17, si, no lo sé, no lo sé, pero sí podría haber una sangría importante, si perdemos con claridad esta zona, lo hemos intentado ya, fijaros que vinimos a apoyarnos en su momento, una vez, dos veces, la perdimos, y estamos ahí, ¿vale? Estamos ahí, si el mercado se recupera desde aquí, podríamos ir claramente, hasta esta zona de 48, más o menos, y entre 48, y este puntito, en los 50, ahí hay una clave importante, así que bueno, de momento nada más, vamos a ver cómo arranca la semana, mucha suerte para todos, lo dicho, como digo siempre, ¿vale? y ahora voy a cambiarlo, porque siempre digo, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe, no, voy a decir, compra y vende escalonado, invierte con cautela, y que la paciencia te acompañe. y que la paciencia te quién plantea, va a bajar 18, esto no, si son, ahí hay un poco, aquí hay un poco, aquí hay un montón de protesters, ahí vi la mixtÓ Thời Lord, y que la Ciencia Tristalla,